Yo en tus zapatos y rasca más adentro son los dos programas de coeducación emocional que desde el primer trimestre del curso imparten en los centros educativos las psicólogas Belén Lucena y Elena Mancheño. La iniciativa trata de implicar desde la familia a los docentes, por ello la gran asistencia de público a este acto de presentación ha sorprendido gratamente a sus responsables. Un programa que estamos llevando a cabo desde noviembre, que está subvencionado por la Diputación de Málaga, en la que trabajamos la coeducación emocional. Entonces como es un programa que los mismos padres desde la FECAMPA organizaron para pedir esta subvención, pues le vamos a explicar a todos más o menos en qué estamos trabajando y también evidentemente agradecerles que vengan y que hayan apoyado este tipo de ideologías. Estamos sorprendidas de ver que a casi todo el mundo que le ha llegado a la invitación está hoy aquí, pero sobre todo eso lo que más quiere decir es que aquí estamos en un pueblo donde la gente se implica por los proyectos, se implica por lo que cree, que siente lo que hace y que lo demuestra asistiendo y dando su apoyo. Nosotros hemos empezado en los colegios, pero esto hay que extenderlo a todos, porque educamos todos, educamos en casa, educamos en los colegios, se educa en la calle, entonces mientras más gente estén involucradas, mientras más personas, pues el beneficio será mucho mayor para todos. Los programas se vienen desarrollando desde la primera etapa educativa, es decir, desde los tres años, que es cuando empieza el ciclo de infantil. Para las psicólogas responsables de este proyecto es fundamental trabajar con los niños desde edades tempranas. En este programa trabajamos desde los tres años, que es el nivel más pequeño que tenemos de educación, aquí en Andalucía por lo menos, las guarderías no entran, hasta cuarto de la ESO, que es la educación obligatoria, y prácticamente todos reciben con la misma inquietud las temáticas que les proponemos. Estas iniciativas que requieren la implicación de la sociedad en su conjunto, necesitan también del respaldo administrativo, que en esta ocasión llega a través de la Diputación de Málaga y su servicio de igualdad, además del área homónima del Ayuntamiento de Coín. Un paso más adelante en esta lucha por la igualdad, y en esta lucha en la que inculcar esos valores que son fundamentales para que cualquier ser humano se desarrolle. Esta es una iniciativa en la que la escuela va a dar de la mano de las familias, y donde los padres, a través de la AMPA y de la FECAMPA, piden una subvención para hacer un proyecto muy bonito, un proyecto que seguramente tendrá unos resultados muy buenos, porque abarca a un número de escolares muy amplio. Nosotros desde la Diputación de Málaga trabajamos para que la igualdad de género pueda llegar a todos los sitios, y desde luego venía ahora con la compañera, con la educadora del Servicio de Igualdad, comentando que es importantísimo que empecemos a trabajar desde los chicos y las chicas jóvenes, desde las edades más tempranas, para que construyamos una sociedad libre de violencia de género, y con los valores de igualdad desde que son pequeñitos. Estamos hoy en un colegio de educación primaria, y además, lo comentábamos nosotros también, como en la zona esta del Guadalhorce, estamos trabajando también, apoyando desde la Diputación y con los ayuntamientos tan implicados en trabajar estos valores tan importantes de la igualdad.